El doctor Domingo Jiménez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, portavoz del doctor Leonel Fernández, uno de sus voceros autorizados por mucho tiempo, está aquí con nosotros y llamo a Domingo para que me ayude a entender un poco de la actividad que tiene el doctor Leonel Fernández el próximo domingo y además también han salido los resultados de la encuesta Mark Penn, que dirige Bernardo Vega y entonces siempre le he dicho que cuando se produce eso pues quiero conversar con él. ¿Cómo anda usted, caramba? Yo muy feliz de la vida. ¿Usted? Estoy contento de estar acá y entusiasmado con el futuro. Con el futuro. Sí, sí, muy optimista. ¿Es verdad? Sí, muy optimista. ¿Va a ponerle...? Independientemente de las cosas del presente. Ajá. Que hay muchas razones para preocuparse, pero yo estoy muy optimista. Usted diría, como entonces dice un amigo mío, estamos mal, pero vamos bien. Interesante. Vamos a ver, Aníbal, si ahí hay unas imágenes. Vamos a ver. Vamos a ver, Aníbal. Bueno, aquí esto es a nivel interno. Déjame, trata de dejarme eso ahí. Esto es a nivel interno que da la firma Marpen, que el grupo YSIN y Bernardo Vega han estado publicando. Eso es a nivel interno. Leonel Fernández, 36. Danilo Medina, 35. Y Margarita Cedeño, Dios mío. Siempre Margarita, 20. Dame el otro gráfico, el otro gráfico, el de barra. Ahí está. Eso es la carrera presidencial con Leonel Fernández como un candidato. Luis Abinader, prácticamente un empate, pero le gana. Con Hipólito, es del cielo a la tierra. Y bueno, David Collado, que en esa encuesta lo coloca muy bien. También el doctor Leonel Fernández está encima. Su lectura de esto. Bueno, verlo como tendencia. Nosotros tenemos números, como dice el pueblo, por pipa. ¿Ya? Tenemos números. Estamos manejando encuestas, inclusive las últimas que ha hecho el Palacio Nacional. Las que ha hecho Luis, que estuve compartiendo con él algunos criterios políticos. Coincidimos en un vuelo. Pero no le dijo los datos. No me los reveló. Pero nosotros manejamos encuestas, claro, las que no publican. Porque hay un sastre que le hace algunos trabajos, entonces en términos propagandísticos, está número. O sea, cuando hay que salir de paso, se manda así un flujo. Ahora, lo de manejo interno y que nos llegan, pues todas dicen lo que señalan estos números de Marpen, claro, no iguales números, pero sí igual posicionamiento. Es decir, presidente Fernández, arriba de Luis, arriba de Hipólito, arriba de Collado, arriba de cualquier de los precandidatos al interno del partido de la liberación dominicana también. Y entonces, esta encuesta de Marpen, pues manifiesta, refleja la tendencia de todo lo que tenemos, poco más, poco menos, pero todas van en una misma dirección. El candidato que se perfila como el próximo presidente de la República es el doctor Leonel Fernández, sin competencia de ninguno de los que hasta ahora se avizoran como posibles candidatos. De las fuerzas adversarias del PLD y de los compañeros que a lo interno están haciendo un gran esfuerzo. Cómo no. Vuelve, Aníbal, pásame el gráfico de pastel. El otro gráfico, vuelve y colócamelo. No de pastelete, si estas imágenes están bien. Bueno, eso implica que ahí se ve la jefatura compartida del PLD, de las bases del PLD. Entonces, dicen algunos que entonces el 56% también de la simpatía del PLD es que duerme en una cama. Pero hay que decir algo con estos números. Ese 36, 35, 20 que aparece ahí. Lo primero es que en otras oportunidades, Héctor, hemos hablado nosotros de quiénes son los más importantes activos electorales del PLD. Lo hemos tratado en otras encuestas que hemos manejado, que hemos conversado acá, hemos analizado en el programa de entero crédito. De eso no hay dudas. O sea, principales activos electorales del PLD, presidente Fernández, presidente Medina y la vicepresidenta Margarita Sedeño. Bueno, no hay duda de ello. ¿Dónde difieren las encuestas? Y ¿dónde algunas no quieren decir las cosas como son? Por este asunto de que todavía cuando falta un gran trecho para las elecciones, pues algunas firmas se dan una licencia de manejar números. Entonces, ¿dónde difieren? ¿En el posicionamiento de que Leónel está arriba? No, tampoco. Pero entonces te lo acomodan. Te ponen un punto, dos, tres. No, 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 no. A lo interno del PLD y los PLDistas que me están viendo y escuchando en este momento, aquí en la República Dominicana y allá en de los mares, allá en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo donde hay un dominicano y me esté viendo, saben que a lo interno del PLD, el presidente Leónel Fernández está prácticamente cerca de un 80% de la preferencia. Nosotros estamos hablando de un 70% seguro, que es lo que nos han dicho, encuestas que hemos hecho para trabajo a nivel interno. Pero los PLDistas, oiga, 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 yo quiero hablar claro, no el que se dice ser PLDista, porque yo no estoy descalificando esta encuesta de Mar Pérez. Ahora, medir a lo interno a través de estas encuestas es muy complicado. Eso es preguntarle a algún dominicano, usted es miembro del PLD, sí, y de los que le dicen eso, ellos publican esos números. Eso no tiene una rigurosidad científica con relación a lo interno del PLD. La militancia que manejamos nosotros, o sea, que estamos ahí, que parpamos, que estamos ahora haciendo, llenando formularios, que están saliendo a hacer esfuerzos concentrados, que están diciendo esto ha revivido al PLD, esto recuerda al PLD de Bosch. Eso que estamos haciendo, esa militancia que está en el padrón del partido y que vota, Leónel Fernández tiene seguro un 70%. Seguro, o sea, ahí yo no le estoy inventando nada ni nada. Los PLDistas que me están escuchando, simpatizante o no, comprometido, simpatizante o no del presidente Fernández, comprometido con otra causa a lo interno del PLD, saben que lo que estoy diciendo es totalmente así. El presidente Leónel Fernández es el presidente de los PLDistas, de los militantes, de los que están en el padrón inscrito. Pero eso no se refleja en el Comité Central, en el Comité Político, ni en los congresistas de ustedes, no se refleja porque ahí la diferencia, ahí dice, como dice el dilecto amigo suyo, compañero Monchi Fadur, las minorías ahí tienen que adaptarse a lo que diga la mayoría. Claro, esas minorías ahí no se perciben la base, la militancia, pero en esos espacios ahí sí. ¿Sabe a quién usted me recordó? A un referente de Juan Bosch, al apóstol cubano. Usted me recordó a José Martí, cuando me acaba de hablar de Comité Central, de Comité Político y de bloque de diputados. Y senadores. Y bloque de senadores. ¿En qué me recordó a Martí? Martí decía, la gratitud es una flor que al igual que otras flores, no se da en las alturas, sino que reverdece en el corazón de los humildes. Entonces, hablando de esta frase de Martí, yo quiero hacer el paralelismo y decirle, la militancia del PLD, en este caso, no son las alturas, para nada. Por lo tanto, ellos, que son los humildes, en este caso, en ellos reverdece la flor de la gratitud. Más, Comité Central, Comité Político, bloque de senadores y bloque de diputados, son las alturas. Y las alturas son dadas a manejarse sobre la base de un interés muy particular. Muy particular, no colectivo. Con las excepciones de las reglas. Pero las alturas, las alturas como tal, son dadas a eso. Son permeables a todas las miserias del poder, del ejercicio del poder. Y no las voy a definir, porque la intención no es maltratar a nadie. Con las excepciones, cuando usted habla, ya eso es otra cosa. No tiendo a generalizar. Cuando hablo de las alturas, hablo del concepto como tal. Y ahí, sí sé permeable. Ahí hay quienes, no, espérate. A mí me conviene esto. A mí me conviene esto. A mí. O sea, dicen así, a mí. Y esto me lo puede dar fulano. Eso pertenece al movimiento LMA. L-M-A. Lo mío. Lo mío alante. Lo mío alante. M-L-A. Entonces, también pertenece a un movimiento que es triste. Es triste para los peledeístas que siendo adolescentes, empezamos a verles a ellos como figuras prístinas. Ejemplo a seguir. Hombres comprometidos con ideales al lado de Bush. Pero cuando usted escucha a algunos de ellos decir, lo que conviene es que el comité político responda siempre, mayoritariamente, a quien es presidente de la república. Cuando usted oye eso, dice, no, pero espérate. Bueno, y eso también hay que verlo en otro contexto. Bueno, también no es que responda en contra del presidente de la república. No, pero no. Estamos hablando de la acción gubernamental. Pero vamos a ver esto, no, vamos a verlo en dos direcciones. Ya. Cuando lo digo, y gracias, porque obviamente que lo que me está diciendo es, bueno, podría pensarse entonces que es lo contrario, que es la antítesis. La antítesis. Entonces, no, nada que ver. En el ejercicio gubernamental del presidente Danilo Medina, los que andan hablando de que el leonelismo ha sido o es oposición. Y que la oposición más radical que ha tenido. Están hablando tonterías. Están hablando tonterías. Vamos a ver, ¿cuántos préstamos en el Congreso ha rechazado el leonelismo? Los que suscriben el liderazgo del presidente Fernández, ¿cuánto? ¿Cuándo han dejado de votar por una línea gubernamental? Como orientación del gobierno, pidiéndole a los bloques en el Congreso de su partido que apoyen las ejecutorias gubernamentales. Todas, no hay una sola. Una sola no pueden señalar. Entonces, ¿dónde vino la confrontación en ese escenario? Cuando el propio comité político dejó en libertad a que actuaran, que fue con el asunto de la ley de partidos. No es verdad que se establecieron dos bloques. Y hay un ataque a la política económica. No, yo voy para allá. Pero esto, esto es lo fundamental. Hay dos bloques, dijo, por ejemplo, creo que su amigo Felucho Jiménez. Y además dijo que el pecado... No, porque se dio eso. Y además dijo que el pecado original había sido, después que se votó a favor de que se modificara la Constitución, el pacto de los 15 puntos, que ese fue... Que él lo firmó, dijo en un programa de televisión, porque bueno, todo el mundo y no quería, pero... y que fue un pacto notarizado, pero que eso fue un pecado original, dijo él. Entonces, le voy a hablar de eso. Yo concluyo con la idea de que en el Congreso se ha actuado monolíticamente. La orientación del presidente Fernández como presidente del partido es apoyo total a las ejecutorias del gobierno peledeísta en todo lo que favorece al pueblo. y así se ha actuado, no pueden encontrar un titular de que seguidores del presidente Fernández en el Congreso no votaron por tal o cual proyecto avalado por el gobierno. ¿Cuáles son las críticas o la oposición a las ejecutorias de la política monetaria? Ninguna. ¿Dónde está? ¿Quién se ha opuesto? Ninguna. ¿Quién salió a respaldar el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales plenas con la República Popular China? El presidente del partido. ¿Quién ha ido a escenarios internacionales a defender el derecho a la autodeterminación en política migratoria del gobierno del presidente Medina? ¿Quién ha ido? ¿Leonel Fernández? A escenarios internacionales. ¿Cuándo se ha escuchado a Leonel señalar una crítica o contradecir una de las ejecutorias del gobierno del presidente Medina? Nunca. Nunca. Absolutamente nunca. Entonces, eso está ahí. Lo que usted refiere de Felucho. Yo no vi a Felucho. No lo vi. No sé dónde estuvo. Yo estaba fuera del país. Llegué, estuve el fin de semana en labores políticas. Una de ellas muy distendida porque era una actividad por recaudación de fondos para el Objetivo 2020, que es un movimiento que aúpa la candidatura del presidente Leónel Fernández. Y estuvimos por allá. Escuché que Felucho manifestó algo del pecado original. No lo vi. Ahora, lo que usted me dice. Si Felucho habló de pecado original, yo le puedo decir cuál es el pecado original, independientemente de lo que él planteara, buscar una modificación antihistórica como la que se hizo en el 15, ese es un pecado original. ¿Por qué el pacto, luego de esa decisión por parte de 23 peledeístas, en el comité político, con una mayoría construida y que está ahí? Perfecto, no hay problema. Ahora, ¿por qué tuvo que hacerse un pacto? ¿Es el pacto el pecado original? No, es el hecho, el pecado original. Y el pacto se tuvo que buscar porque fue espurio lo que se hizo, porque lamentablemente no fue ético lo que se hizo, y porque lamentablemente se encaminó al PLD a transitar un sendero que contradecía toda la historia del peledeísmo. ¿Por qué hubo que acordar, pactar con a quienes se ha denominado la minoría? Porque la minoría estaba del lado de lo ético, de lo correcto, de la defensa a la constitución y de la defensa a la prédica y a la esencia de las ideas peledeístas. Entonces, el pacto en sí no puede ser llamado pecado original. El pacto fue la fórmula para salvar la unidad del partido y que se actuara hacia el 2016, se actuara monolíticamente, respaldando la candidatura del presidente Medina, que era la candidatura ya. Una vez pasada la página de la reforma constitucional, era la candidatura del partido. Y ese pacto fue un pacto que no queremos volver a verlo jamás, pero no queremos volver a verlo jamás, no por el pacto en sí, sino porque fue la consecuencia de un muy lamentable y bochornoso hecho peledeísmo. Bueno, solicito la anuencia del doctor Domingo Jiménez. Vamos a un corte y regresamos con la parte complementaria de la entrevista. ¡Gracias!